¡Compadre! ¡Compadre! ¡Eso está sabroso y llamado! ¡Huy! ¡Huy! Recuerden que en un momentito estaremos otra vez con Eli Sánchez ¡El Incomparable! Siempre invitado pero jamás igualado como Eli Sánchez ¡Huy! ¡Vamos a los mermados! ¡Rrrr! Llegó el chido hoy Y el otro va a volar Estoy bailando en la mar Y el otro va a volar Yo estoy obiechido, estoy de cabeza La ballena dice que está muy obesa La chica en bikini me agarra y me besa Me doy a besar Me duelo a fumar Yo soy el chamaco chido mulata Yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido mulata Yo soy el chamaco chido 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 Yo soy el chamaco chido mulata, yo soy el chamaco chido Yo soy el chamacochido mulata Yo soy el chamacochido No soy el chamacochido mulata Yo soy el chamacochido Yo soy el chamacochido, bolata, yo soy el chamacochido Rosalo, señor Música Yo soy el chamaco chido, volate yo soy el chamaco chido Yo soy el chamaco chido, volate yo soy el chamaco chido Música 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 Conseguimos un matamita para que siga bailando disfrutando Ya que estamos de fiesta El ambiente del sabor Aquí de mi hermanito del Vixo Apenas empezando el ambiente En unos ratitos estamos con otra vez ¡Másalo! ¡Eli Sánchez! ¡Eli incomparable! ¡Eli! Como diría el puro chavano ¡Eli! ¡Gózalo, maelo! ¡Rico! ¡Y que onda buce, chavaco! ¡Esta está bailada a disfrutar! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Lo que he encontrado, la diversión para mí Lo que he encontrado, la diversión para mí Y como de poner A los carruseles 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 ¡Eli! 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 Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Lo que he encontrado, la diversión para mí Lo que he encontrado, la diversión para mí A los carruseles, a los carruseles 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 A los carruseles